Se ha generado una fiesta para los argentinos, automovilística muy linda, donde yo creo que casi 4 millones de argentinos se han acercado a las rutas, a las avenidas, a las ciudades, a las calles para recibir en cada uno de los destinos, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, San Juan, La Rioja, Jujuy, se han acercado a saludarlos, a verlos, Tucumán, realmente muy feliz. Porque que tengamos en 190 países difusiones de nuestra gente, nuestros paisajes, nuestra gastronomía, nuestra cultura, es muy importante. Un trabajo muy bien hecho, muy buena organización que nos ha permitido mostrar todo nuestro país y también el tramo que pasaron por Chile y por Bolivia, UNE, muestra lugares que no son tan fáciles de conocer, que desde otros lugares del mundo tengan la oportunidad de apreciarlos y ver la diversidad que existe en esto y que tiene que fomentar nuestro turismo. Esto es inclusión porque lo ven los pueblos. Ustedes recién me pasaban el parte, lo que era la Panamericana viendo pasar los coches. Y estamos a un pasito de la capital federal, lo que ha sido el resto del país, la gente lo vive como propio, lo sigue, sabe lo que va sucediendo, presta la atención. Primero los argentinos, pero cuando está el chileno, cuando está el boliviano, son también los tuyos. Y si no, es la marca. Siempre hay alguna cosa para sumarse y sentirse que uno está formando parte de esta competencia y eso es lo bonito, lo lindo. Como Ministra de Seguridad de la Argentina, el orgullo y el reconocimiento a nuestro equipo, a nuestro compromiso, a nuestra gente, a nuestro equipo de trabajo del Ministerio de Seguridad y a las fuerzas federales, tanto la Gendarmería como la Prefectura, como la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal, ese reconocimiento también es importante y se ha hecho extensivo en este día de festejo.